¿Quién me está pegando? ¡Zombie de acá! Ya yo te curo... En Max En Max ¡Pero bueno! ¿Tú estás curarse y no curarse, güey? ¡No! ¡Pau, tú chico de cagar, recuperate, güey! ¡No! Tengo vómitos, güey ¡Pau, Pau, Pau! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, yo te curo, cúrate, cúrate! ¡Vaya, Maru, tranqui con esta obra! ¡Ahora te curaste! ¡No! ¡Mal! ¡Mal! ¡La música del pollo de un pu... Sí, que estaba con hueá de boomer ¡Pero no! ¡Hala! ¡Tengo que inyectar! ¡Caro, buen! ¡Una boomer! ¡Una boomer! ¡Cubeado! ¡Caro! ¿En dónde estoy yo mejor? ¡Caí, caí, 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 caí! Max, ven acá, güey ¡No se ve tan concha de su madre para tú, güey! ¡Voy con el jockey! ¡Denle, denle, denle! ¡Ya, tanque! ¡Basta, maricón, para darle! ¡Dime un segundo! ¡Ya, Molotov! ¡Ya, devuelvanse, devuelvanse! ¡Ahí está! ¡Uy, me llevan nueve balas! ¡Ahí quiero calar a mí! ¡Ya, aquí nos rodeámoslo! ¡Sí! ¡Uy, no la puedo esquivar! ¡Al Chetumar! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, Chetumar! ¡Aaah! 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 ¡Ayuda, ayuda aca abajo! ¡Chucha! ¡Llíno, lllíno, lllíno! ¡Ayuda acá abajo! ¡Vale, vale! ¡Llegó otro tanque, güey! ¡Si me tiro, muero! ¡Llíratenme, porfa, porfa! ¡Ya si tuvieras algo más a tirar, nomás! ¡Ya, ya, ya! ¡Ayuda! ¡Vamos todos! ¡Ya llegó el barco, güey! ¡Llegó el tanque también! ¡Ayuda, güey! ¡Mierda! ¡Ayuda acá! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Necesito a alguien! ¡Y un tanque, ¿o puedo? ¡Coño! Ayuda weón Ay tu concho su madre weón Acá está el Kaki está conmigo Corran, 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 corran Llega, 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 no importa, llega Si, weón Le vas a tirar la mierda No, morí Claro, sabí que Lle Lle dispararía al contor ¿Qué cosa? Si, lo Vamos weón Vamos weón Llega, llego Ya vamos por el tristeza y bar Oh Fucking weón Llego el niño No, 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 no No, 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 no De nuevo todos murieron weón El memoria de tu pueblo El memoria de todos los julio Y la rex te salvó no sé qué Escuchas Una hora, diez minutos Me quedó tan bien Por lo menos llegaste pues lleno Menos mal que te saldé Si, me salvaste Claro weón Te debo Una otra vez Uy, y nos salieron menos tanques ahora Si, al menos tuvo No, si nos salieron lo que pasa es que salieron justo pa'l lado donde está el Max El Max se los violaron weón Ha 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 할 A mi me aparecieron dos tanques y estaba entre medio Was Aparecieron dos tanques y el Max me empezó a pedir ayuda y yo salí corriendo en el UP Perché el primer device le PBH Arrizaré está con choso madre weón Eh ha 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 роб usos mal La pa'桜, sus sobrenombres、 Weón Max era un cuchoso Hola Pau, que sos cariñoso Si Bueno, vamos a dejar la guía hasta acá Y nos veremos en otra guía Adiós Se irió a 1073, son Adiós, usuarios, cuídense Chau, yo me quedo despierto Si me marqué el coso Chau ¿Se va todo? Si, culiao, ya, chau